Hola amigos, comparto una historia verídica, esta vez de un niño muy hiperactivo. A muy temprana edad aprende a hacer pan y la comunidad lo bautiza cariñosamente como el panadero. Pero él, su deseo era superarse aún más. Un día emigra a Estados Unidos y con el tiempo logra su objetivo. Además, se convierte en un ciudadano americano. Presento para todos ustedes el poema de Panadero a Empresario. Y dice así. Érase una vez en un barrio llamado Guadalupe, en el municipio de Aguilares, Nace un niño de una familia humilde, con capacidad incansable. La energía que derrochaba, traspasaba límites y siempre afligía a Mamachil a su madre. Si un juguete a sus manos llegaba, se transformaba en desastre. Un día, el ingenio de Mamachila y tía Delmi fue admirable, que deciden enseñarle valores, compromisos y modales. Sus madres crean su propia panadería. Su amado hijo, aprende a colocar el ingrediente perfecto y amasar la masa con sus manos laboriosas. Y como arte de magia, del horno salía un exquisito pan. Y de ahí la comunidad lo bautiza como el panadero del lugar. Y pronto emigran al cantón El Sitio a establecer panadería Delmi, su segundo hogar. La adolescencia llegó. Para él fue la mejor, porque jugó fútbol y también jugó de ser un don Juan sin control. El don de enamorar a tanta chica, no sabemos a quién lo heredó. Muchas chicas lloraron su traición, pero un día decide emigrar a Estados Unidos, al país que tanto anheló. Hoy ha pasado el tiempo y regresa transformado. Sus recuerdos quedan marcados en aquel niño inquieto, adolescente enamorado. Aquel panadero se convirtió en un empresario y un ciudadano americano. Giovanni Aguilar, eres para muchos un símbolo de Salvadoreño Somos. Escrito por Ismael Sánchez. Si te gustó el poema titulado De Panadero a Empresario Haz clic en Me Gusta y suscríbete a mi canal ¡Suscríbete al canal!